Una mañana en paz para todos Les saludo desde la capital de Ucrania Queriendo darles un comentario Contándoles cómo lo estamos pasando Muchos amigos, conocidos, desconocidos Interesados en lo que está pasando acá Muchos medios, muchísimos Me están llamando Me están preguntando cómo la estamos pasando No tengo la posibilidad de contestar a todos ahora Ya se está... Hay noticias constantemente de lo que está pasando en Ucrania Del crimen que está realizando El gobierno ruso Efectivamente Un crimen Quiero decirles que esto no va a quedar así nomás Esta guerra es diferente a todas Es una guerra mundial en la que solamente está Ucrania Es una guerra mundial Nos están apoyando de a poco, de a poco Y no hablo solo de sanciones Las sanciones son muy buenas El apoyo de la gente De todos los países que se están levantando Es muy grande Es magnífico Es muy bueno Y yo quiero decirles que Tienen que demostrar Tienen que seguir demostrando Ahora se están enfrentando Dos civilizaciones Es guerra De dos mundos Totalmente diferentes En esta guerra Se ve Y se demuestra Que nosotros no tenemos nada en común con Rusia Absolutamente nada Solamente la sangre derramada Tenemos en común con Rusia ¿Saben cuándo es la diferencia también? De que ellos vienen acá A mi tierra Atacan a los civiles Atacan sin cesar a un orfanato Matando civiles Sin importar qué edad tienen Sin importar quiénes son No les importa nada Vi como No sé si es misil No sé si No sé ni cómo decirlo Porque yo no entiendo de No soy militar Veo imágenes Veo videos Escucho los comentarios De los informes De lo que está pasando Y no sé ni cómo traducirlo al español Porque No sé ni esas expresiones Las estoy viviendo Son tan débiles Acá Impresionantemente Ciegos Esta guerra de información Está influyendo en Otros países Que están siendo partícipes Tienen Tienen Yo no sé qué tienen Pero tienen Ganas De hacer comentarios A la gente Que está publicando De lo que nosotros Estamos viviendo Y ellos Encima Gastan Digamos El tiempo De hacer comentarios De decir Cómo nosotros Nos tenemos que sentir De decirnos Cómo nosotros Somos parte De Rusia Pero cómo estamos Haciendo esto Que todo es una mentira Que en Ucrania Hay fascistas Nazistas Y todos los otros Istas Que se inventó El hijo de puta De Putin Están siendo manipulados Son ustedes Las víctimas Y todos los que Dejan esos comentarios Jódanse Jódanse Me dan pena Acá Hay una masacre Hay una masacre De gente Que están Matando Y acá En la cabeza De la gente Pero Ucrania No se doblega Ucrania No se rinde Intentaron Varias veces De tomar Kiev Especialmente Durante Todo Todas Unas 24 horas Vamos a decir Ya Intentaron Esa Potencia Voy a hacer Una metáfora Ese hombre Que se quiere Hacer El macho Pero atrás De eso Es un impotente Que no puede Hacer nada Eso Ahora es Rusia Acá en Ucrania No tiene Las fuerzas De Identificarse Como ruso Porque se empieza No crean No crean No crean en lo que Están diciendo Ucrania No se rinde Están manipulando Las palabras De lo que dijo El presidente De lo que dijeron Otras personas En el poder De Ucrania Se hablaba De que Ucrania Está dispuesta A terminar Todo En paz En ningún Momento Nadie Dijo Que está dispuesta A rendirse Y que el presidente De Ucrania Está tomando La decisión De 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 ir A A la propuesta De Putin De todo Terminarlo Hablando No hay esa propuesta Putin No está dispuesto De hablar Con nadie No estoy Llena de odio Absolutamente Estoy hablando Estoy hablando Por todo mi pueblo Les quiero explicar Una cosa Hoy desperté Primero viendo Cómo están Mis hijos Escuchando Bombardeo Alrededor Mío Entendiendo Que esto Esto puede Influir Mucho En la psicología Lo principal Es La desmoralización De las personas Acá En Ucrania Porque acá Lo estamos Viviendo Pero no sale No sale Mírenme No estoy Hablando Con odio Estoy hablando Con fuerza Estamos viendo Imágenes Bueno Ahora estoy viendo Imágenes De los que Intentaron Tomar mi tierra Y fueron Y fueron aniquilados Y absolutamente No siento Pena Siento Orgullo Por cómo Están Defendiendo Mi tierra Por el trabajo Enorme Profesional Magnífico Magnífico Que están Haciendo Nuestros Defensores La fuerza Armada De Ucrania La defensa Civil Aquí Ahora En Kiev Podemos Ver Alrededor La defensa Civil Los ángeles Guardianes Que están Y lo están Haciendo Muy bien Les están Haciendo Pomada Somos Muy Fuertes Si dicen Que Los débiles A los fuertes No pueden Entender Y es así Por eso Les digo Ustedes No importa Donde estén Pueden Demostrar También Fuerza Pueden Demostrar Que es Repugnante Lo que Está Haciendo Rusia Da mucha Pena Que Putin Deje Tan mal A su Pueblo Parte Del cual Trata De manifestar Trata De De Demostrar Que está En contra Y también Fueron Atacados Vi Como Arrastraban De los pelos A una Muchacha Que estaba Gritando No a la Guerra También A una Señora Que no Decía Nada Estaba Ahí Apoyando Y solamente La atacaron Y se la Llevaron A prisión No hay Libertad En Rusia Y los Que creen En todo Lo que Está Pasando Acá Dicen Que Rusia Está Salvando De ¿De qué? De quién Nos está Salvando Está Asesinando A nuestros Hijos Está Atacando Edificios Civiles Pero ellos No tienen Acceso A esa Información Por eso Ustedes Me Pueden Ayudar Diciendo Lo que Está Pasando Acá Si no Lo saben Bien Pueden Ver lo que Publico Lo que Escribo Hablar Con sus Amigos La La Mayoría De Ucrania Está Acá Resistiendo Está En su Tierra Apoyando Infinitamente A nuestros Defensores Yo de acá No me Muevo Es mi Tierra Voy a estar Hasta el Final Estoy Estoy leyendo El presidente Zelensky Está Está pidiendo A todo el mundo No creer A las falsedades Que en los medios Están ahora De que Ucrania Se está rindiendo Justo ahora Estoy leyendo Es un método De manipulación Es una manera De presionarnos No solamente A nosotros No Acá Adentro Sino A los que están Afuera Leen eso Por ejemplo Yo La mayoría De mi público Es Extranjero Toda Latinoamérica Y de De diferentes Países No solo Latinoamérica Y cuando ellos Leen eso Y publican De que Ucrania Ya se rindió Los ucranianos Que lo leen Algunos En alguna parte De la cabeza Pueden sentir De que realmente Puede estar cerca Esa rendición Y eso Esa es la meta No lo hagan No lo compartan No es verdad Kiv resistió Sigue resistiendo Los vamos a vencer Y si es que Llegarían a tomar El poder Todos Se van a ir A la resistencia Todos Se van a ir A los partizanos Todos Están dispuestos A morir Por la tierra Según las noticias Dicen que ya quedó En negociación Con Putin El día de hoy Pero es bueno Que tú puedas Informar la realidad Dios bendiga Ucrania Y que todo salga Para bien Gracias Andy ¿De qué negociaciones Estamos hablando Estamos hablando De De lo principal De la posición De Ucrania En que Nosotros Estamos dispuestos Hasta antes De que nos atacaron Teníamos eso De que estamos dispuestos De acabar Con todo lo que está pasando Desde 2014 Estamos en guerra Que estamos dispuestos A mediaciones Porque somos Un mundo civilizado Y para nosotros El valor De la vida humana Es lo máximo Y hoy día Esas palabras Están siendo Tergiversadas El poder Sigue diciendo Ucraniano De que está dispuesto A encontrar Una salida En todo esto Por eso No es propuesta Del Putler No es propuesta De él Ucrania siempre Estuvo dispuesta Hasta antes De la masacre De todo el país No se olviden Que la guerra Comenzó En Crimea En Donetsk Y en Lugansk Que son Ucrania En el 2014 Comenzó todo esto Ahora es una masacre En todo el país Por eso No crean Las noticias La narrativa De Conversarlo De terminarlo De manera Civilizada Es de Ucrania Y hasta Y hasta Antes De todo esto Lo que está pasando Ahora por todo el país Es narrativa De Ucrania No se está Doblegando A una Propuesta De Putin Porque vinieron Acá A matarnos No es un mundo Civilizado Repugnancia A Rusia Cuando todo esto Pase Porque va a pasar Cuando todo esto Acabe Va a ser una vergüenza Decir Soy ruso No importa Que posición tengan Y ellos saben Los que pueden pensar Y sienten vergüenza Los que pueden pensar Y no me da pena Y tampoco es odio El odio Y el amor Ustedes saben Está A un paso Por eso no es odio No me importan Tengo amigos rusos Todos Estos amigos rusos No viven en Rusia Viven en Ecuador Viven en Argentina México Diferentes países Ellos Los conocí Porque ellos huyeron De Rusia Algunos Primero no me contaban No me comentaban ¿Por qué? Porque sentían miedo Sentían miedo De comentarlo Hasta Estando Tan lejos De su país Porque están Acostumbrados A que Todo Puede verles Y todo puede Escucharles Y se fueron A refugiarse A Latinoamérica Muchos rusos Conozco así Por eso Ellos Deberían apoyarnos Ahora Porque saben Lo que está pasando En su país No vivan En un cuento De hadas No No crean En las mentiras Aquí Hay un país Libre Que nació libre Sin importar Qué régimen había Nace libre No somos Esclavos Nunca Lo fuimos Y siempre Hemos luchado Por Ucrania Por su tierra Por Ucrania Soberrana Y Hay resultados Ahora Los estoy viendo Y todo el mundo Todo el mundo Nos está apoyando Y van a ver Vamos a vencerles Por eso una vez más Les digo No crean Que Ucrania se rindió No se rindió Así Sin maquillaje Con Con mi antiestrés Así nosotros Nos enfrentamos Así no No sé No sé ni cómo comentarlo Para todo el mundo Para que vean Cómo lo están pasando La gente Común Estamos resistiendo Y no hablo Simplemente De 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 mí De mi familia De la gente Que está en los refugios Estoy hablando De De los defensores De Ucrania Directamente Están resistiendo Y lo están haciendo Mierda Un saludo a todos Les quería decir Muchas gracias Por todas las palabras De apoyo Que estoy recibiendo Por todas las propuestas De recibirme en sus casas De diferentes países Muchas gracias Aquí necesitamos Que igual ustedes Desde su Su país Pongan en sus perfiles Manifiesten Que Que están en contra De esta guerra En contra De las acciones De Del presidente Ruso Y que están Apoyando Ucrania Y también Muy importante Les quería decir Porque muchos Muchos me preguntan Pero no alcanzo A contestar A todos Pueden usar Absolutamente Toda la información Que estoy publicando Toda la información Es pública Utilícenlo Para lo que sea Necesitamos Que el mundo Sepa la verdad Más adelante Ya les voy a dar Datos Más específicos Así que Chau Chau Hola a todos Desde la capital Desde Kiev Les estamos hablando Desde nuestra casa Aquí mismo Nos estamos Refugiando En el primer piso Hola Hola Con todos Buen día En lo que cabe Esperemos Que Que todos Se encuentren bien Les queremos contar De todo un poco Cómo han estado Estos últimos Momentos Ayer No nos pudimos Conectar Mucho tiempo Con todas las cosas En fin Tú comienzo Cositas Bueno Miren Actualmente Nosotros estamos En la casa Alrededor Estamos escuchando Bombardeos No lejos De nosotros No podemos Identificar Porque nosotros Estamos en el primer piso Y no tenemos Visibilidad Pero más o menos Están cerca Les cuento Que nosotros Estamos En toque de queda Esperen Que están llamando Estamos en toque de queda Desde las 5 Hasta las 8 De la mañana ¿Hay alerta aérea? ¿Fue anunciada? No creo O tal vez Nunca finalizó Pero bueno Estamos escuchando Lo que está pasando Alrededor nuestro Bueno Les cuento Más o menos Así Información Concreta No se olviden Que Todos Pueden Apoyar A la causa Y pueden utilizar El material Que nosotros Le vamos a proporcionar El material Que les vamos A dar Por acá Pueden no Escribirnos Y sin nuestro permiso Utilizar Este video O esta información Por ejemplo Todos los Civiles Gente Común Así como nosotros Ayudamos también En lo que podemos Por ejemplo Hay información De que están haciendo Dejando unas marcas Especiales Para poder Tirar Misiles En esas marcas Entonces Todos los civiles Están pendientes Desde donde pueden Desde la casa O si es que salen Digamos A comprar Un producto Hay horas Como especiales En las que está abierto Aprovechan el tiempo Para ver Si es que hay Marcas Fue ayer De que vimos De la persona Sí Ayer en la tarde A las 4.20 Yo publiqué De eso Vimos que En el edificio Del frente Había una persona En el techo Haciendo Probablemente Marcas Y luego Luego de hacer Esas marcas Yo ya Agarré el teléfono Me acerqué Porque obvio No 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 era algo Que sospechaban ¿Se fue la luz? No No Estamos bien Entonces Estaba Haciendo Como marcas Y después Como que agarró Algo Y parecía Que está reparando El techo Entonces Después Pasó como unos 10 minutos Y salieron Unos mensajes En que por favor Prestemos atención Si es que Hay personas En En los techos Y que avisemos Y ahí fue Lo que llamamos A la policía Y notificamos Todo lo que pasó Más tarde Vinieron A los De la Defensa Del territorio Que son Defensa civil Estaban aquí Unos chicos Eran jóvenes No eran Jóvenes Más o menos De nuestra edad Así jovencitos Como nosotros Y estaban Con Con armas Estaban Revisando Todo alrededor Muy organizado Unas Mínimo Seis personas ¿No? Si por lo menos Y nosotros Vimos a estas personas Mi mamá Abrió la ventana Les empezó A llamar Hablamos con ellos Y les contamos De que A donde vimos Que vimos Y yo les mostré El video Muy operativo Muy organizado Y ellos bueno Revisaron todo Estamos pendientes Absolutamente Todo lo que Podemos hacer Los civiles Lo estamos Haciendo Hola Damián Hola Hola A ver Yo también Les quiero contar Una pequeña cosa Rapidito Es algo muy interesante Que tengo acá Es información Obviamente Que yo ya he dicho Algunas veces En la guerra Nunca Nadie gana Nadie Nadie gana En una guerra Pero Es algo Que hace Que nos No sé Que nos dé Más ánimo ¿Sí? ¿Cómo ha avanzado El ejército Ucraniano? Miren Ha derribado A 14 Aviones 8 helicópteros 102 Tanques 536 Camiones No sé ¿Cómo se llama? No, no Yo voy a decir Yo me lo anoté Estamos aprendiendo Términos nuevos Términos nuevos Porque Y lo estamos aprendiendo En carne propia Se llama Vehículos blindados De combate 536 cosas De esos Ah 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 Datos De las 8 de la mañana Eh Sí Entonces Es bastante Hay otra cosa Igual como un cañón Es cerca Buck Ah Se llama Misil Buck Que también será Bueno Yo sé Es como un cañón Así muy grande Tiene la forma De Como un vehículo Muy grande Y se le levanta Así como unas Como raquetas No sé bien Así se le levanta Y pueden disparar Y hay Aproximadamente Como les decía Darín Hasta las 8 de la mañana Hay 3.500 Soldados Caídos De parte de Rusia Y como 200 Heridos No, no, no Son 200 200 Detenidos Detenidos Que están siendo Cuidados Los que están Heridos Por sus propios Soldados Por lo general O bueno Por combate Están en nuestros Hospitales Están siendo Cuidados Están siendo Filmados Y obvio Que les preguntan Por qué vinieron Qué están haciendo Qué pensaron Y bueno Todo eso Todo eso Va a ir Al tribunal Internacional Porque lo que está pasando Lo que están Matando Civiles Ya no es Operación Militar No Eso va Eso no va Bajo Ningún Ninguna Regla Bueno no sé Como en una guerra Puede haber reglas Se escucha Se escucha Bastante Acá Cuando están Bombardiendo Esperemos que sea lejos Pero se escucha Bastante Sí Bueno Por ejemplo Les cuento Yo me hice unos apuntes Porque hay mucha Información Igual esta información Es más o menos Hasta La Una de la tarde A ver Si hablamos de Rusia Hasta ahora Sus medios Le dicen Qué es lo que ven allá No Hasta ahora Sus medios Le dicen Que en Ucrania Se realizan Operaciones Locales En Donbass O sea Luhansk Y Donetsk No le dicen A la gente Lo que está pasando Y también Les dicen Que no hay Pérdidas De soldados Rusos Y A los militares No les dicen A dónde va Aunque ya Eso era Más o menos Hasta la una de la tarde Ya hay publicaciones De los propios Militares Rusos Que estaban En camino A Kiev A la capital Y estaban Como es Presumiendo En las redes sociales Filmándose así De selfie Diciendo que En dos días Vamos a llegar a Kiev Y vamos a matar a todos Está todo En las redes sociales Y sí Así son Bueno Otra cosa Bastante importante Que también quiero mencionar Yo creo que se ha logrado Hacer bastante Parece que Que sí Parece que no Pero Bastantes Bastantes Chicos Estudiantes De todo un poco Que estaban acá Ya están En el BIF Están en otras ciudades Han logrado salir De aquí Ayer Hicimos Una lista De lo que ustedes Nos habían mandado Que les habíamos pedido Que nos envíen Sus datos Al correo electrónico Recibí Exactamente 138 solicitudes Para poder Salir De acá Tomen en cuenta Que eso fue El primer día Y estamos En el tercer día El segundo día Comenzamos a hacer Estas listas Y justamente Ayer Como recuerdan Salió esto De los trenes Y que muchísimos Muchísimos Estaban yendo A la estación Para poder salir Yo también les decía Que vayan Que es una buena Alternativa En fin Yo entiendo Chicos Que muchos de ustedes Pasaron Sustos Pasaron Momentos Difíciles No fue una situación Agradable Para nadie Estábamos muy preocupados Por todos ustedes Que vía El toque de queda No están diciendo Que va a ser aquí En Kiev Hasta el lunes A las 8 de la mañana No vamos a poder salir O sea sin pausas No se puede salir Desde ahora Comenzó a las 5 de la tarde O sea que estamos Una hora y media En toque de queda Y vamos a estar Hasta el lunes A las 8 de la mañana Que no se va a poder salir Bueno pero ya tenemos Un plan Miren que siempre Hay una salida Estamos pensando De De Por la ventana Que acá Y De este lado Nosotros tenemos Un poco de Verdor Sacar a los perros De la correa Bajarlos Para que hagan pipí Estamos con 4 perros Para que hagan pipí Y después Alzarlos a la ventana Siempre hay una salida Y si Entonces Eso chicos La cosa es de que Ventajosamente Así sea Fue bastante incómodo Para muchos de ustedes El poder Llegar a la estación De trenes Estar ahí horas Esperando un tren Los sustos De que hubo alertas De De bombardeos Hubo disparos Un montón de gente Que corría Se empujaban Etcétera Etcétera Pero Ventajosamente Muchos Muchos de ustedes Ya están En el BIC Ya están Están seguros Si Más o menos Yo tengo entendido Que el día de ayer Salieron Aproximadamente 100 110 chicos En los 5 trenes Que salieron Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 y media De la noche Que salió El último tren Entonces es bastante bueno Bastantes de ustedes Ya están allá Están seguros Hoy salió un tren Más como a las 7 De la mañana Perdón Con 20 chicos más Y me parece Que hay otro más No tengo aún Los datos exactos De los otros trenes Que han salido O están por salir Eso ya estoy Tratando de coordinar Entonces Es bastante bueno Que las cosas Se estén dando Sí Qué bueno Que se pudo hacer Con estos Malestares Sea como sea Pero también Tenemos que tomar En cuenta No solamente Ustedes chicos Que lo vivieron En carne propia Sino también Para sus padres Familiares O demás personas Que saben O tal vez No saben muy bien Lo que estamos viviendo No solamente Nosotros tenemos O queremos salir De aquí Ustedes Ustedes vieron Cuánta cantidad De extranjeros Estaban en la estación De trenes Y ucranianos Pero no queremos Salir de aquí No es en general Entonces Nosotros no queremos Tenemos que pensar Es el factor humano Uno siempre quiere Pensar por uno mismo Y estar a salvo Por eso Uno no se puede controlar Cada uno reacciona De diferente manera Y comienza El caos Y son cosas Que pasan chicos Pero bueno Nuevamente Yo estoy muy contento Estamos muy contentos De que muchos Muchos de ustedes Ya están allá Están a salvo Si nos alegra mucho De ver sus imágenes De que ustedes Ya están cruzando La frontera O de que ya llegaron Al VIP Y diferentes Igual por favor Cuando están allá Cuéntenos Cuéntenos Porque nosotros Estamos pendientes De cada uno De ustedes Por favor A veces Hoy también En la mañana Me llamaron Muchos padres A preguntar Me preguntaban ¿Sabes de mi hijo De mi hija? Hola Patagonia Argentina Hola Hola Que nos preguntaban ¿Sabes de mi hijo De mi hija? ¿Dónde está? No me he podido comunicar Y yo les explicaba Que están en el tren Que en muchos sectores Se va la señal Con algunos de ustedes Ya me logré comunicar Sí Entonces Es bastante bueno Eso Uy Sebastián Tú Un minuto chicos Me están llamando De la cancillería Bueno Este video Era principal Para Comunicar un poquito De lo que estamos pasando Y para Hablar De esto A lo que más Se dedica Javier Que es Evacuar A los extranjeros Bueno Nosotros nos dedicamos Más a los estudiantes Pero a toda la gente Que podemos De Ucrania Si es que Si es que Ustedes saben De alguna persona Que quisiera salir Que es extranjero Claro que es Es alrededor De la cancillería De Ecuador Pero también Hay posibilidad De ayudar A la gente De otros países Si ustedes Quieren salir Comuníquense Con Mejor con Javier Está ya Está aquí Javier Donoso Yo voy a estar Publicando Desde mi página web Lo van a ver En mi perfil Mi esposo Javier Donoso Mi esposo Javier Donoso Y entonces Van a tener La posibilidad De ver Todas las publicaciones Y bueno Todo lo que Él está Haciendo Para evacuar A las personas Extranjeras De aquí De Ucrania Yo creo Que hasta aquí Y de aquí Ya quiero Publicar Cosas más Concretas De lo que Estamos Viviendo Si tienen Alguna Pregunta Lo pueden Escribir Si es más Concreto Sobre La evacuación De extranjeros De Ucrania Por favor Escriban a Javier Él está De nosotros Dos Él está Más pendiente De este asunto Tiene Contactos Directos Con la Cancillería Y con Todos los que Están Involucrados Yo me dedico Más a los medios Masivos De toda Latinoamérica España Y bueno Todo el mundo Que hable En español Para comunicar La verdad Porque Nos está Llegando Información Ya la propia Gente Digamos De Argentina Gente Que yo No conozco Gente Que no Tiene Nada que ver Con Ucrania Me están Escribiendo A decir En que ellos Ven por el Noticiero Información Que ellos Mismos Entienden Que no Puede ser Verdad Así que Mi siguiente Video Ya mismo Me conecto Una vez Más Para Contar Cómo lo Estamos Viviendo Nosotros Como Civiles Como Una Familia Y los Datos Que nos Están Llegando De noticias Directamente Desde Ucrania Gloria Ucrania Bueno Me conecté Para contar Un poco De cómo Lo estamos Pasando Muchos medios Tratan De comunicarse Conmigo Pero es Muy difícil Porque tantas Llamadas No puede Entrar En el Teléfono Así que Decidí Contarles Utilicen Toda la Información Que hay En mi En mi Perfil Para lo Que deseen Me llegó Información De Muchas Personas Estoy hablando De Más de 400 Mensajes Desde Argentina De De Que escucharon En los Noticieros De que Ucrania Es un País Nazi Del Presidente Y bueno Hay otras Porquerías Que no quiero Y no quiero Ni Mencionarlo Entonces Quiero explicar De que se trata Yo estoy en mi casa Estoy con Mi esposo A ver Mostrate Estoy con mi esposo Estamos con Los hijos De 11 Y de 16 Años Estamos con Mis padres Y estamos Con Cuatro Perritos Yo tengo Dos Esta es María O Marica Le decimos Masha Se llama María Vazdañevna Crevolápenco Y Esta Está un poco Dormida Es A Sasha Le decimos Es Olexa Mazepivna Zaybosicienco Estamos con Mis dos perritas Y además Estamos también Con dos perritos De mis padres Lucho Y Lexus Les cuento Alrededor Ahora está más Calmado Pero hace poco Estábamos sintiendo Bombardeo Más o menos De 11 Más o menos De No sé Como a una estación De metro De distancia Puede ser No No podemos Identificar Porque nosotros Estamos en el primer Piso Y no tenemos Buena visibilidad Hola prima Un saludo muy grande Jasmine Te amo mucho Este Bueno Lo que les quería Contar Más o menos Con la información Que quiero compartir Para que la tengan De cómo De cómo Lo estamos viviendo Cómo son las cosas Nosotros por ejemplo Estamos Al frente De un televisor Que es como Una maratón Constante De información Estamos Bueno Estamos cerca De las ventanas Pero estamos pendientes Del ruido Y tomamos Todas las medidas Necesarias Posibles Para mantenernos A salvo Decidimos no ir A un refugio Estamos en nuestra casa Estamos en un edificio En el primer piso No nos vamos a mover De nuestra ciudad Este es nuestro hogar Esta es nuestra tierra Y actualmente Está siendo Atacada Por Rusia Por Rusia Que estoy Escuchando De 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 Muchos Amigos Y desconocidos Que me escribieron Desde Argentina Diciendo que En los noticieros Especialmente En los noticieros Nacionales Dijeron De que Ucrania Es nazi Les voy a contar Un poquito Ucrania Y voy a hablar De mi ciudad Fue atacada Por los nazis En 1941 En la mañana Cuando todos Dormían Y también Atacaron A la gente Civil Esto es lo que Sucedió Fuimos atacados Ya estamos Tres días En esto Todo comenzó A las 4 de la mañana Más o menos Nosotros Nos dimos cuenta Más cerca De las 6 de la mañana Mi mamá Me había despertado Y dijo Que Keith Ya está siendo Atacado En ese mismo día Nos juntamos Más tarde Con la familia De mi hermano Él vino Con su esposa Y la mamá De la esposa Estábamos acá Todos juntos En la casa Luego Cuando sentimos Que estaba poniéndose Más tensa La situación Decidimos ir Al refugio El refugio Es un metro Que está acá Cerca A unos 7 minutos Y nos fuimos Ahí Estuvimos ahí Unas dos horas Y finalmente Decidimos regresar A la casa Eso fue el primer día Y desde ahí Estamos acá En la casa Por lo general Ataques Grandes Fuertes Comienzan Justamente Cuando oscurece Hablando de nazis Les cuento Un poco De cómo son Los rusos Ocupadores Para que más o menos Entiendan De qué nazis Están hablando Atacaron A un hospital Oncológico Con un misil Que llegó Y explotó En un hospital Oncológico Atacaron A un orfanato Y a un jardín De infantes Disparando Constantemente A los que estaban Ahí Atacaron A edificios Civiles Y todo esto Lo que está pasando Y son solamente Unos ejemplos Que les estoy dando Porque atacaron A muchos lugares Civiles Todo esto Lo que está pasando Está siendo grabado Está siendo Todo Notificado Por órganos Oficiales Y todo esto Irá Al tribunal Internacional No Vamos a hacer De todo Para que nunca Nunca Se borre De las memorias Del mundo Actualmente Ucrania Está haciendo Historia Porque La potencia Mundial Que le dicen A Rusia Le estamos Haciendo pomada Acá En Ucrania No tenemos A personas Que están Combatiendo Con nosotros Solamente Ucrania Está dando Frente A esta guerra Que es mundial Tenemos apoyo De parte De De todo El mundo La gente Salió A denunciar A protestar Contra lo que está pasando La gente Normal Común Se fueron A las embajadas De Rusia Para reclamar Se fueron A las embajadas De Ucrania Para apoyarnos Estamos viendo eso Y estás haciendo el cambio Continúa Pon en tu perfil Pon en tu perfil La bandera de Ucrania Pon en tu perfil Que estás en contra De la guerra Pon en tu perfil Que Rusia Nos está atacando Muchos de las ciudades Han sido atacadas Quiero decirles Que Kir Está bajo control Ucraniano Todos sus Ataques Estratégicos A nuestra ciudad No tienen Ninguna ventaja Estratégica No pudieron En la mañana Vi un video De cómo Tiran Dos Raquetas Raquetas No Cohetes Dos Cohetes Hacia un edificio Civil Del centro De la ciudad Y después De eso Pueden decir Que Ucrania Es nazi ¿A quién A quién se le puede Mover la lengua Al pronunciar esto? Mírenme a mí Yo soy una persona Común Yo soy una profesora Yo me dedico A los estudiantes Extranjeros Yo soy mamá Tengo dos hijos Y con todo esto Lo que está pasando Si acá A mi casa Llega un soldado Ruso Que está hambriento Y está pidiendo Comida Que es lo que Están diciendo En otras ciudades Lo vamos a recibir Lo vamos a recibir Lo vamos a matar Lo vamos a envenenar Pero él acá No va a entrar Todo el pueblo Ucraniano Se unió Absolutamente Todo Si hablamos Del gobierno Ahora no importa De qué partido son Ahora no importa Quién votó Por el presidente Quién no votó Ahora no importa De qué ministerio Están hablando Ahora no importa Si son organizaciones Civiles Si son organizaciones Nacionales Si son No importa Nada Todos Se unieron Para defender La patria Absolutamente Todos Todos Tenemos tareas Específicas Hasta yo Hasta mis hijos Todos los tenemos Y estamos Súper organizados Yo estaba contando Pero les digo Una vez más Ayer al frente De mi casa El edificio Del frente Había Un Saboteador Que estaban haciendo Que estaba haciendo Marcas En el techo Y ha sido denunciado Nosotros estamos Pendientes De todo lo que Está pasando No La ciudad No quedó Sin gente Aquí hay muchos Y aquí hay muchos Como nosotros Que están dispuestos A resistir Y quiero decirles Una vez más De que Todo el pueblo Ucraniano Está unido Para defender Su tierra Y es muy importante Que mi voz Llegue Hacia todo el mundo No es así No más Que una ucraniana Está hablando En español Y está transmitiendo En español Es para que llegue A más personas Es para que no haya Noticieros Que están mencionando Ucrania Como un país nazi Nos están atacando Están matando A la gente civil Están lavando El cerebro A todo el mundo No sean sus víctimas Piensen con la cabeza Lo que está pasando Y vamos A la parte De datos Voy a ver Si algo cambió Les voy a dar datos Actuales Para las 6 o 9 De la mañana Que hemos vencido De nuestro enemigo No se olviden Que ahora No solamente Rusia Está atacando Sino que Hay un país aliado Que es Bielorrusia Así que voy a decir Rusia Pero también Pueden ser soldados Bielorrusos Según la información De Podolak Es información Oficial De la presidencia Para la mañana De este día O sea Hay más Pero ahora Para la mañana Todo lo que hemos vencido Es muy importante Que ustedes Lo sepan Murieron Más de 3.500 Ocupadores Militares Fueron detenidos Más de 200 Fueron derrotados 14 aviones 8 helicópteros 102 tanques 17 vehículos de combate 15 cañones 536 vehículos blindados De combate Y un misil Buk Yo sé que algunas palabras Son nuevas para ustedes Para mí también lo son Ahora los identifico Porque estoy pasando Por esta realidad Insisto Todo lo que está pasando En Ucrania Es muy importante Porque vamos a cambiar El mundo Vamos a cambiar La historia Estamos haciendo historia Todo lo que está haciendo ahora Rusia Todo lo que está haciendo Putin Esto va a quedar en las memorias Para siempre Para siempre Es un crimen Es algo terrorista Cuando él ataca Edificios civiles Esto no vamos a dejar pasar Así nomás Y ya está siendo Catastrófico Para Rusia Ya está siendo Catastrófico A él no le importa Cómo está dejando A su pueblo A él no le importa Que su pueblo Está reclamando Sí Algunos No todos Pero hay gente Que está reclamando Y tenemos imágenes Todo el mundo está viendo Lo poco Que tenemos acceso Porque ellos sacaron A los periodistas internacionales De Rusia Sacaron ¿Qué les puedo contar? En menos de 24 horas Gente Común Reunió 200 millones De Grimnas Para ayudar A la Fuerza Armada Ucraniana En menos de 24 horas 200 millones De Grimnas Yo también pasé dinero Todos estamos en esto Es algo impresionante Cómo nos organizamos Les cuento Que cuando salimos Con las perritas A pasear Antes del toque de queda Que era más o menos ¿Qué es? 7 millones Ah, me estás diciendo 200 Ah, estás viendo 200 millones de Grimnas Lo que es en dólares Son 7 millones 7 7 millones 142 Y pico Dólares En menos de 24 horas De las personas comunes Y silvestres Como dicen en Ecuador ¿Qué les quiero decir? En la mañana Estaban en alerta Aérea Lutsk Rivne Lviv Uman Había batallas En Kherson En Kherson Mikolaev Odessa En Kharkiv Kharkiv ya está Bajo control Ucraniano Se siguen defendiendo Son atacados Con tanques Artillería Con todo lo pesado Y les están haciendo Mierda Los ucranianos A los rusos En Sume Que es una batalla Bien difícil La defensa territorial O sea La defensa civil Que se reunió Detuvo Con sus propias manos Detuvo A los militares rusos Defensa civil Ahí está También había imágenes De tanques Que estaban avanzando Y la gente No defensa civil La gente De la calle Detuvo un tanque Se pararon Al frente De los tanques Y lo detuvieron Lo sacaron Y se lo llevaron Está vivo Ah, también les quería comentar De los 200 De los 200 Detenidos Bueno, ahora hay más Esto es información Hasta las 6 de la mañana Más o menos Del día de hoy Ahora estamos 7.38 De la tarde ¿Sí? Entonces de esos 200 Detenidos Los que estaban heridos O necesitaban ayuda médica Están muy bien cuidados En nuestros hospitales Para que sanitos Se vayan Al tribunal internacional Luego También Todos los Todas las ciudades Que están Ya bajo control Ucraniano Y ya no hay Batalla abierta Ahí Están siendo Limpiados ¿Qué significa eso? Recogen los cuerpos De los ocupantes Y ya Están pidiendo Ayuda A la Cruz Roja Para que se lleven Los cuerpos De los ocupantes Rusos Con todo El respeto Humano Se van a llevar Esos cuerpos Para que los padres De esas personas Sus hijos Sus parientes Sus compatriotas Vean Que todos Los que están Llegando acá A Ucrania Regresan muertos Porque ellos No saben Que hay pérdidas A ellos No les avisan Que su gente Está muriendo acá Ellos no saben Que está pasando acá Ya tienen Ya no tienen Acceso A las redes sociales A las noticias Pero gracias A la organización Anonymous Que ya tenemos Apoyo Pongan like Están siendo Atacados Son Hackers Profesionales Y también Los están Chatajeando Especialmente A Putin En Publicar Información Muy personal Y Lo bueno Es que Nosotros Pensamos Que son Los de la Organización Anonymous Pero si no No importa Fueron atacados Hoy en Rusia De manera Cibernética A ellos Les gustan Los ataques Cibernéticos Así que Yo creo Que les gustó Mucho El postre Del desayuno Cuando prendieron La televisión Había música Ucraniana Genial A ver Que más Les cuento Mientras estoy Hablando Yo escucho Ahí Bombardeo Ánimo Que les cuento Ah Les cuento Algo Ya que estamos Con ánimo Y todo En las ciudades Hay Marcas Que están Poniendo Los Los Sabote Sabote Saboteadores 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 Están haciendo Marcas Marcas Para que los Misiles Luego caigan Ahí Toda la gente Civil No solamente Las organizaciones De defensa Si Sino también La gente Común Nosotros buscamos Esas marcas Cuando salimos Por ejemplo Ahora estamos en toque de queda No podemos salir Pero en Cuando nosotros Tenemos oportunidad De salir Para comprar Algunos Viveres O medicina O lo que sea Nosotros Vemos Todo lo que Pisamos Todo lo que Está alrededor Y todo Denunciamos Sacamos fotos Tenemos medios Especiales Todos estamos Unidos Todos estamos Ayudando Y cuando Avanza Un ocupador Ruso Está siendo Filmado Hay ojos En toda la ciudad Porque la ciudad No está vacía No se fueron Todos de la ciudad Muchos Quedamos Y estamos pendientes De todo lo que Está pasando Para denunciar Eso Y avisar De una A la defensa Nacional Eso es nuestro Rol principal Entonces Estas marcas Voy a pasar A El humor Salva Salva vida Entonces Les voy a contar Una cosa Estas marcas Hay que tapar Con tierra O hay que tapar Con Con lo que sea Pero no con pintura Porque se las Ve Igual en la noche Entonces Una persona En la ciudad De Dnipro Saludos a la ciudad De Dnipro Hizo del 2 Encima de la marca Me parece Genial ¿Qué más les cuento? Otra vez Están bombardeando Gracias Muchas gracias Bruno Desde la mañana El enemigo Intentaba Con drones Con aviones Que son como Bueno Voy a expresarme Como puedo Como digo No soy especialista Militar Y lo que sé Estoy aprendiendo Por lo que estoy Viviendo Son Son Autopilotos Sí Son como aviones Sin Sin piloto Autopilotos Como drones Grandes Que pueden también Atacar Y espiar Y sacar fotos Los Están activamente Que comenzó Total Están intentando Están intentando De entrar Por arriba Y también Tienen Las personas Las personas Los saboteadores Que están Acá Que están haciendo Marcas Que están dejando Como unos cositos De GPS Para que se orienten Y bueno Nosotros estamos Haciendo de todo Lo que podemos Pero estamos En hora De toque de queda No podemos salir Si es que alguien Sale Va a ser Identificado Como uno De los saboteadores Y corre Peligro Claro Además Todos los puentes Para entrar A la ciudad Están bajo control De nuestros Defensores Y también Dijeron Que Que no se puede Bueno era Es que lo dijeron Antes del toque De queda De las cinco Pero Nadie puede Moverse por ahí Porque también Van a ser Aniquilados Había un Incendio Muy grande Y se escuchaban Disparados Disparos Explosiones Esta mañana Por Por el centro Un poco Alejado del centro Por el KPI Por Birisñaki Birisñaki ¿Por qué? Porque hay una base Militar Entonces Pero no solamente Si quiero ser muy clara No solamente Están atacando A bases Militares Están Están atacando A la gente Civil A edificios Civiles Es muy importante Es muy importante Que entiendan Y que sepan El crimen Que están cometiendo ¿Cuál es el meta? Si el meta Es de Derrotar Al gobierno Por eso Estratégico Es justo La capital Y poner En el gobierno A marionetas De Putin Lo que hicieron En la provincia De Lugansk Y Donetsk Que en muchos Países De una manera Muy equívoca Les decían Regiones Separatistas Oigan No se trata De separatismo No se trata De ucranianos Que no querían Vivir con otros Ucranianos Son rusos Son descendientes De rusos Y también Hay colaboradores En cada guerra Siempre hay algo Alguien Que se pasa Al otro lado Y es traidor En todas las guerras Es la realidad Pero no se trata De que en un territorio Ucraniano Había separatistas Que no querían Pertenecer A Ucrania Tampoco eso pasó Con Crimea Crimea es Ucrania Y tenemos La mejor oportunidad De por fin Regresar Todos nuestros territorios Además De otros países Podrían aprovechar ¿No? Georgia Bueno Bueno Hay muchos países Que también A Ceibarjan Bueno Muchos Países ¿Ah? Cuba No 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 Bueno La cosa es que La Unión Soviética Cuando salieron Los países Cuando se derrumbó La Unión Soviética Y salieron Los países Se independizaron Y después Rusia Otra vez Mordió pedazo A lo que Le parece Que le pertenece Ahora esos países Pueden aprovechar Porque él está muy débil No se imaginan Lo débil Que está Putin Ya no tiene apoyo China China a veces Muestra apoyo A veces No muestra apoyo Los oligarcas Están en contra Los oligarcas Que lo trajeron Al poder Hay pueblo Que está Pocos Pero hay gente Que corren peligro Que están haciendo Demostraciones En Rusia Rusia como país Está quebrado De qué potencia Están hablando De cuál De cuál Tú escuchaste De alguna potencia Yo De qué No Nadie escuchó De qué potencia Están hablando Están hablando De Rusia De una potencia De cuál Dónde A ver Un ejemplo En qué Todo lo que está Entrando a Ucrania Está siendo derrotado Todo su potencia Está siendo derrotada Y ya no tiene más plata Para continuar Esta guerra Y Ucrania va a resistir Si es que tiene Un poquito No, no, no Si es que tiene Un poquito No Él no tiene Cordura Así que no lo voy a decir Pero si es que Su pueblo piensa Y deja de mandar A sus hijos Aquí a morir Porque es lo único Que pueden venir A hacer a Ucrania O a rendirse Y estar a salvo Si se rinden Están a salvo Están a salvo Aquí Todo bien Pero si es que Los padres Que están perdiendo A sus hijos Van a reclamar Si es que Dejan de enviar A soldados Que ya sabemos Que primero decían Que ellos no saben A dónde iban Y todo eso Y ahora Con las redes sociales Con todo lo que se abrió Ellos saben A dónde van Los que vienen acá Saben a dónde van Los que vienen acá Saben que están yendo A Kiev Saben que vienen Con muchas ganas De matar civiles Lo publicaron Van a morir Este es el resultado O se pueden rendir Y estar a salvo Tienen esa opción Y ya mucha gente Aquí Civil Sale al frente Del tanque Y le dice Si te rendís Vas a estar a salvo Si no Vas a morir Y lo empiezan a sacar Del tanque Gente Común Como yo Como vos Paran tanques ¿Y alguien habla de miedo? ¿Alguien ve miedo En esta cara? ¿Qué más les puedo contar? En Kiev Estamos en toque de queda Una vez más Eso significa Que no hay transporte Eso significa Que el subte El metro subterráneo Trabaja solo como refugio Y no se puede salir De la casa Desde hoy Cinco de la tarde Hasta el lunes Ocho de la mañana Por nuestra seguridad Para que nuestros defensores Puedan hacer bien Su trabajo Nos vamos a comunicar Más tarde Como ven Hay mucha Hay muchísima información Necesitamos estar pendientes De lo que Ustedes Lo que ven Lo que escuchan En el fondo Es Esa Maratón De noticieros Constantes Estamos pendientes De todo Gracias a Dios Gracias a Dios Ucrania Tiene acceso A absolutamente Toda la información Lo que no se puede decir De Rusia Y algunos otros países Ya Por ejemplo Están diciendo Para Para tapar Todas las señalizaciones Todos los números De De casas Y justo En la tarde Nosotros Con mi esposo Notamos Que habían Unos hombres Que estaban En la escalera Haciendo algo En nuestro edificio Entramos a la casa Para tomar un teléfono Estábamos ahí Estamos a la casa Para tomar un teléfono Y mi mamá dice Pero si es que son los vecinos Ella se vistió urgente Y salimos Yo, mi esposo Y mi mamá A ver que están haciendo Hombres ahí Pero después salió Que son los vecinos Y que están tapando Que les dijeron De la defensa civil Que hay que tapar Los números De la casa Para que Si es que viene El enemigo No pueda Orientarse bien Y esto es lo que Estamos haciendo Cualquier cosa Que podamos hacer Los civiles Lo estamos haciendo Estamos defendiendo Nuestra casa No se imaginan Lo que una persona Puede hacer No se imaginan A lo que yo estoy dispuesta a hacer Por mi tierra No se imaginan Yo creo que Es lo principal De lo que les quería De lo que les quería Contar El ferrocarril Ucraniano Estaba constantemente Llevando personas Para evacuar Gratis Claro Estaban evacuando Y bueno Todas las personas Que querían salir Hay diferentes situaciones En la vida Es normal Pero la ciudad No está vacía Se puede ver Nosotros estamos Con las luces Apagadas Pero claro Que está la televisión Ustedes ven La computadora Pero estamos No con las luces Prendidas Completamente Para que Este oscuro Afuera Para que no se orienten Y está todo apagado Es normal Y también nosotros Para tener Por lo menos Alguna visibilidad Si es que va A caer Una bomba Un misil O algo Por lo menos Lo vemos Por eso Tiene que estar Oscuro Como ven En estas condiciones Estamos aprendiendo Son nuevas condiciones No tenemos miedo Y estamos dispuestos A defender Nuestro hogar A nuestros niños Por favor Corran la voz Los que me escucharon Los que me van a escuchar después Utilicen la información Que les estoy dando Mi testimonio De cómo lo estamos viviendo Es muy importante Que la gente Sepa la verdad Y es muy importante Que sepa Ucrania No se rindió Estamos Todavía en batalla Tenemos el control Ahora de Kiev Le estoy diciendo De otras ciudades Que fueron atacadas Están bajo control Ucraniano Están haciendo Un trabajo Impresionante Contra la Potencia rusa Los están Destrozando Más adelante Les cuento Más información Que recibimos No hay por ahora Información nueva Voy a estar pendiente Y bueno De ahí Les cuento Gloria a Ucrania Gloria a los defensores Gloria a la fuerza armada De Ucrania Gloria a los héroes Vachkonash bandera Ucraina mate Hola a todos Desde el corazón De Ucrania Ya hace Tal vez una hora Que está tranquilo Desde nuestra casa No escuchamos No escuchamos Nada a nuestro alrededor Eso no significa Que todo paró Pero Quiero compartir Una vez más De que La capital Está bajo control Ucrania Está bajo control Si tuvimos Una ciudad Como por ejemplo Gerson Que ya habían puesto La bandera de Rusia Y fue sacada Este día Está también Bajo control De Ucrania El país Está bajo El control De Ucrania Siguen las batallas Y están defendiéndose De manera muy heroica Estamos resistiendo Es muy importante Que hagan llegar Mi voz Estamos resistiendo Nos estamos defendiendo Ucrania Está bajo el control De Ucrania Y cada Ruso O belorruso Ocupador Que está viniendo Acá Está siendo Derrotado Los que se rinden Están detenidos Están a salvo Los que están heridos Lo dije muy Ucraniano Los que están heridos Están En los hospitales Están cuidados Para que estén Preparados Para ir al tribunal Internacional Estamos bien Yo estoy en casa Hemos estado Todo el día En la casa Estoy con mis Antiestrés A ver A ver Les muestro Con mi perrito Ya está dormida La otra La otra está escondida Acá también A ver Marico Aquí está Y aquí está Mis dos perritas Están conmigo Mi esposo Estamos en Toque de queda No podemos salir Desde Comenzó A las 5 De la tarde Y va a estar Hasta Mañana Oye Perdón Hasta el lunes A las 8 De la mañana Saludos Desde Venezuela Estamos con Ucrania Viva El bravo Pueblo Ucraniano Gracias Muchas gracias Jasmin Abrazos Besos Prima Te quiero mucho Un saludo a todos Y Estamos Estamos Yaroslav Zdrowen Kibuli Slavo Ucrania Estamos Resistiendo No estamos En pánico En general Estamos tan organizados No se imaginan Cómo Esta situación Guerra Te organiza Te organiza Lo mínimo Que podemos hacer Nosotros Nosotros Gente común Nosotros No se imaginan Cualquier cosa Que podemos hacer Estamos dispuestos A hacer Miren Atrás mío Cómo estoy Ven las ventanas Ven Están Están también Con una cinta Scotch Transparente Eso no se ve Esta sí se ve Porque es de papel Está con varios Con varios Porque Si es que llega A pasar algo Por lo menos Disminuir Lo que se van A salir Los pedazos No vamos A poder A salir A comprar Viveres Nada Porque Bueno Hasta lunes Hasta las 8 De la mañana Por ahora No se puede Toda persona Que esté En la calle Será tomado Por Saboteador Kiev Está bajo Control De Ucrania Les explico Todos los que Tratan de entrar Por el cielo Porque Ahora Tenemos El cielo Controlado No solamente Por los ucranianos Sino gracias Al apoyo De la Unión Europea Y de la OTAN Todo el cielo Ucraniano Está bajo Control Y cualquier Mierda Que se esté Acercando Es destruida Además Intentan De pasar Por tierra Por eso Hay muchos Saboteadores Por la ciudad Por la ciudad Han sido Muchas gracias Carlos Han sido Descubiertas Personas Rusas Que Que vinieron A Ucrania Mucho antes De la guerra Estaban En grupos Viviendo En la 30 minutos Pero eso Fue 10 minutos Atrás Va a volar Todo lo que Ellos Tienen Eso Lo que Yo mostraba Ellos En Ahmajet Disparaban Y ahí Estaban Un Muerto Chico Bueno Parece que La pausa No fue Para mucho Tiempo Hay Información Oficial De que En 30 minutos Seremos Atacados Con Todo lo que Tienen Con Todos los Armamentos Los Estamos Esperando Entonces Lo que Les decía Que Estaba Planificado De antemano Y venían Grupos Rusos Se instalaron Acá En Departamentos Y hacían Marcas Estas marcas Estaban Puestas Hasta Antes O sea No tres días Atrás Sino Hasta Antes Y una De esas Marcas Estaban En el Hospital Que Aquí Le decimos Ahmajet Que Significa Ojorona Zdorovia Ojorona Mater Tetetina Es Seguridad De la mamá Y del niño Es un hospital Para niños Y fue eso Lanzado Uno tras Uno Uno tras Otro Al hospital De niños Es un hospital Es un hospital Que tiene Un montón De 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 Diferentes Departamentos O sea Tiene todo Vienen de todo el país A ese hospital Que es maravilloso Atacaron Un hospital De niños Hace poco Hay imágenes Eso no publiqué Porque es un desastre Un niño Murió De los datos Que hay hasta ahora En 30 minutos Ahora con la información Que me dijo mi mamá En 30 minutos Piensan atacar La capital Por favor Todos los que me escuchan Extranjeros Que viven En la capital Estén pendientes Estén en los refugios O en las casas Quédense donde están Traten de estar seguros Yo me voy a desconectar Para ver a los chicos Y ponerme las zapatillas Para estar preparada Después me voy a conectar Una vez más Saludos a todos Y les deseo Que vivan en paz Nosotros por nuestra paz Estamos luchando Gracias por ver el video Gracias.